Anda, todo es para ti. Es lindo, pero mire la verdad, no entiendo para qué necesitamos tantas cosas. Gonca, mira, eres la persona más especial que ha venido a esta casa en mucho tiempo. Y sé que mereces más que esto. ¿Me entiendes? Gonca, has trabajado aquí durante muchos años. Deberías saber que por las mañanas tomo té caliente con limón. Sin azúcar, por favor. Perdón, señorita, pero ni siquiera preguntaste. Disculpe, ¿sí? Bueno, ahora tráele otro sin azúcar. Está bien, señor. Lo que tú desees. Te ves muy linda hoy. Yo merezco estar aquí. Lo merezco. Gracias, pero no entiendo. ¿Para qué me necesita aquí, señor? Señor, señor Nekdet, las flores, la invitación a venir aquí. Todo es muy lindo, de verdad. Mire, me siento muy cómoda estando aquí, pero... Pero es que la verdad no lo entiendo. ¿Para qué me quiere? Todo lo que sucede en ese lugar. Y bueno, pensé en ti para que pudieras ayudarme con eso. Entonces, me invitó a su casa para proponerme ser su espía. Flores, un lindo desayuno. Bueno, era para eso, ¿verdad? Escucha. ¿Piensas que todo esto es muy simple? ¿No te pasa por la mente que puedo hacerlo de alguna otra manera? ¿Crees que no puedo enviar a alguien a esa casa? ¿De verdad crees que no soy capaz de hacer eso? Dime. ¿En serio lo crees, preciosa? Bueno, creo que sí. Pero yo te quiero a ti, Gonca. Quiero que trabajes conmigo. En serio quiero hacer esto contigo. No creo en las coincidencias. Y la verdad creo que lo que está por surgir será especial. He visto el fuego en tus ojos desde el momento en que te conocí. Sé que a nada le temes. Eres una chica muy valiente y me agrada ver que te gusta asumir grandes riesgos. Justo como yo. Alguien que no descansa y lucha por lo que quiere. Puedes tener todo lo que quieras. Claro, si trabajas conmigo. No tienes que preocuparte por nada. Yo voy a estar contigo, ¿entiendes? Acepta la oferta. Trabajarás conmigo. 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 Gracias por ver el video.